Por primera vez en La Libertad, la Subdirección de Fiscalización y Sanciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, realiza un megaoperativo. Durante cinco días visitarán las instituciones públicas para verificar que se cumpla con los seis ejes fundamentales de la Ley 29.973, en beneficio de las personas vulnerables. Fiscalizamos lo que es la cuota de empleo y la condición de rubro de capacidad que deben tener los formatos al momento que postulan las personas con discapacidad y esto es para que se le otorgue la bonificación del 15%. Entonces ese es el eje de empleo. Tenemos también el eje presupuesto que tiene que ver con el presupuesto que se asigna, el 0.5% tanto para la reparación, mantenimiento de obras y el otro 0.5% para el funcionamiento de las UMAPE y las OREDIS. También tenemos el eje de accesibilidad en la edificación. También se fiscalizará la accesibilidad a la comunicación, el transporte público y la seguridad en los terminales terrestres, además de la educación en los colegios. El megaoperativo empezó por la Municipalidad Provincial de Trujillo y se anunció sanciones a quienes no respeten la Ley General de la Persona con Discapacidad. Conadis, a través de su Dirección de Fiscalización y Sanciones, sanciona con multas de una hasta 20 UITs el incumplimiento de las obligaciones que están, digamos, tipificadas como infracción, aquellas omisiones de estas obligaciones fiscalizables. Entonces nosotros vamos a estar, por ejemplo, aparte de estar acá en la provincia de Trujillo, vamos a ir también a la provincia de Pacasmayo, a la provincia de Ibirú y de Otusco, también fiscalizando a las entidades que les he comentado. Lenin Alipazaga informó que están habilitadas las líneas gratuitas 0800-00151 para cualquier denuncia o también el 1866 de la red Alivia. Es donde se canalizan, por ejemplo, las denuncias y ahí también hay un soporte de equipos profesional que da orientación de acuerdo a la situación que esté pasando, por ejemplo, a la persona con discapacidad en diversa de las materias que en la cual pueda ser vulnerable su derecho. Son cinco fiscalizadores quienes participan de este mega operativo en La Libertad. Luego elevarán sus informes a las áreas correspondientes.